Desde este lunes, una de las teleseries brasileñas más exitosas de todos los tiempos, Vuelve al 13. Hablan con el señor Bruno Mechenga, el rey del ganado. El rey del ganado. Mi nombre es Luana. Luana Verdi, nazi. Un amor tan intenso y poderoso. ¿Quién es ella? Que llegó para cambiarlo todo. El rey del ganado. Desde este lunes, en las tardes brasileñas, después de Buqui Uqui, por el 13.